¡Gracias! ¡Salud es Paz! ¡Los hemos invitado! ¡A toda esta gente bonita! ¡Allá para la familia Ramírez! ¡Saludamos! ¡A más el progreso! ¡A más el progreso! ¡A más el progreso! ¡Oh, ja! ¡A más el progreso! ¡A más el progreso! ¡A más el progreso! ¡Y no ouvió a matar! ¡El son de las malditas! ¡A más el progreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!